Por eso las relaciones de hoy en día, por eso no duran, porque la mujer se le quiere montar encima al hombre. La mujer piensa que con tener a un hombre contento solo es en el sexo. Fíjate que retenes más a un hombre cuando el hombre está bien atendido que quizás bien cogido, así, ocupando la palabra. No, es la verdad. Hay mujeres que piensan que solo porque, ay, yo lo complazco, eso no es todo. Vos estás arruinadita, Susi. Porque si no le das también buen sexo, y también a veces es culpa del hecho de que él no te ayuda en la casa, entonces vos a las 11 de la noche, si le has rumbado macetas desde las 6 de la mañana y a las 11 de la noche, ellos llegan a las 7 de la casa a estar acostados rascándose todo lo que se pueden rascar. Las berijas. ¿Verdad? Es que se ven cansados de trabajar el hombre. No, pero si quieren tener sexo, vos estás cansada. Ajá, pero mi pregunta es, y vuelvo y te lo repito, o sea, ¿vos no estás cansada? No te cansás. O sea, el rol de la mujer, no importa. La mujer es la... O sea, es que vos hay que enmarcarte, fíjate. Por mujeres como me, no hay que ser tanto hombres machistas. No. Realmente. Mira, el hecho de que vos trabajes y tu esposo trabaja no quita nada en que el hombre tenga que poder ayudar. El pobre hombre no puede exigir sus derechos porque ya es machista. Es que me pega cuando dice el pobre... ¿Te duele más la cabeza, vamos? Me duele más la cabeza de lo que me duele ahorita cuando dice el pobre hombre y la pobre mujer. O sea... No, mira, muchas veces nosotros nos victimizamos. Queremos como descargar todo en el hombre. No, el hombre, o sea, el hombre es para que trabaje y cuando llegue a su casa estar tranquilo con el control. Fíjate que si es posible le tenés que tener el agua calentita para que se bañe la toalla. Mira, un hombre que es así con todas las características que vos estás diciendo realmente es un hombre que no es un hombre considerado. Te voy a decir una cosa. No. Porque el hombre que realmente ama, valora a su esposa y sabe que está cansada también porque queda en la casa, en la casa se trabaja más que salir a trabajar. Pero hay mujeres que también tienen ese mismo rol. Trabajo en la casa, trabajo fuera de la casa y aún así cumplen todo. Y aún así hay hombres. Mira, aún así hay hombres que tienen una gran consideración de la mujer que dice realmente le voy a ayudar a mi esposa porque ella también se cachimbió todo el día como yo vengo cachimbiado. Es que tiene que haber un equilibrio, Susana. Si la mujer también es oficinista, ¿por qué tiene que esperar el hombre que llegue la mujer para hacerse un huevo? ¿Por qué tiene que esperar la mujer? Porque es tu responsabilidad. Mira, desde el momento que te casas, para eso te casas. Ajá, y la responsabilidad, oíme. Oíme, Susi, Susi, contéstame. Mirame, vos decís que ese es el rol de la mujer, ¿verdad? El hombre llega primero de la casa, ¿verdad? De trabajar. Llega tal vez más tarde la esposa. Ajá. Quiero que me contestes, están los hijos en la casa y la mujer llega tres horas después, tal vez que llegó el hombre, el papá, porque no puede darle de hartar. Porque es tu responsabilidad. Y el hombre no, si es el papá. Sí, pero es responsabilidad. Ay, Dios mío. Y ocuparnos de todos los quehaceres de la casa es la responsabilidad de nosotras. No es posible que el hombre venga de trabajar a hacer cena. Tu esposo llegó a las seis de la tarde y yo llego a las diez de la noche, o sea que mi hijo se va a dormir sin hartarse. Porque el mundo no pudo hacerle de hartar un huevo. Y a veces el hombre no puede cocinar, consideralo. Pues que dale cómflex, dale leche caliente con cómflex, la cosa es que el cipote cómo se va a dormir con la tripa vacía.